¡No te gustó! ¡No, Jepito! ¡Esto, Jepito! ¡Así me ha ido! ¡291! ¡291! ¡No! ¡No! ¡No, eso, eso! ¡Sigue, sigue! ¡No te separas! ¡Sigue, sigue! ¡Uno, dos, a la cara! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¿Quién quiere pegar en la cabeza? ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Gracias por ver el video!